Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia un poco distinta a las habituales. Esta historia empieza con un disparo en una de las habitaciones más lujosas del Hotel Plaza de Oslo. En la habitación 2805 se aloja una mujer cuya identidad resultará ser falsa. Esta es la historia de Jennifer Fairgate y esto es Criminopatía.